de la mañana con treinta y minutos, volvemos a algún punto de la ciudad, Hernán Juárez. Sí, Hugo, nos conectamos nuevamente para contarte que estamos con la presidenta del Consejo Regional del Colegio Médico Veterinario de Temuco, Sofía Paulaza, bastante largo, me costó aprendérmelo, porque ustedes están de aniversario, o sea, estuvieron en aniversario la fecha específica, ayer, sin embargo, han tenido una serie de actividades para celebrar este primer año de conmemorarlo, ¿No? Porque ustedes reactivaron este colegio médico, ¿Qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo están? Bueno, contarles que nosotros reactivamos hace un año, estamos muy contentas con la directiva de haber reactivado el Consejo Regional de la Araucanía aquí en Temuco. Hace mucho tiempo había consejo aquí, pero no, no, dejó de funcionar por un tiempo y ahora empezamos de nuevo, logramos reactivarlo, y nuestro objetivo dentro de mucho es también educar a la población, y es por esto que hemos hecho algunas actividades para poder educar a la población que en las cuales están abiertas tanto como para médicos veterinarios, como para la gente en general. Hoy por hoy, este colegio, ¿Por cuántos veterinarios está integrado? Comenzamos cuando nos reactivamos con alrededor de treinta veterinarios, y ahora ya llevamos casi setenta colegiados, así que los invito a todos los colegas que que nos contacten y que se inscriban, la inscripción es súper rápida, ahora como estamos con todo digital, se ha logrado hacer una inscripción digital, y es todo mucho más fácil, así que súper invitados a participar. Sofía, cuéntanos, ustedes este sábado cierran esta celebración, este este aniversario, con un evento para los niños. Sí, tuvimos una una actividad el jueves pasado sobre eutanasia, una charla sobre la mirada de la eutanasia con una psicóloga, y con una experta en bioética, y este sábado quisimos hacer una actividad con una agrupación que se llama compromiso animal, ellos tienen una obra de teatro que es interactiva para niños entre tres y diez años, que habla sobre la tenencia responsable, es sobre una médico veterinaria, un científico loco, y un perrito que se llama abracadabra. Y esa esta esta obra ¿cuánto dura? ¿Por cuánto se extiende más o menos? Es más o menos una hora la duración de la obra, la gracia que tiene es a través de Zoom por por la plataforma de Zoom y es interactiva, trabaja con los niños que están ahí mismo dentro de la obra. O sea, participan, van a participar los niños. Los niños participan también de la obra, la vamos a hacer gratuita, nosotros como colegio vamos a a trabajar con esa obra de teatro, y están todos súper invitados, tienen que meterse al Instagram del colegio, el Colmebe Taraucanía, lo buscan en Instagram, y en el en la biografía está el link para que se puedan inscribir. Reitéranos el Instagram. Colmebe Taraucanía. Así se lo, así lo buscan. Así lo buscan en Instagram, y ahí en el en la biografía está el link, es un como una encuesta de Google, y con eso ahí pueden inscribirse, súper importante que el correo que ingresen en la encuesta sea el correcto porque ahí les va a llegar el link para ingresar a la plataforma. Esta obra es el sábado ¿a qué hora? Es el sábado catorce a las cinco de la tarde, las inscripciones cierran a las cuatro y son trescientos cupos, así que inscríbanse porque ya van quedando poquitos. Perfecto, Sofía. Oye, para ir terminando, ustedes, bueno, reactivan, como nos dijiste, este colegio médico veterinario, los principales aristas que ustedes están luchando ahora, hay varios vacíos, estuvimos hablando fuera del aire, ¿por qué luchan ustedes ahora? Por ejemplo, el otro día tuvieron un seminario por la eutanasia. ¿En qué se están enfocando ustedes hoy por hoy? ¿Dónde ven un déficit en el rubro? Como consejo regional y también a nivel nacional, hay varias cosas que son piedras angulares para poder trabajar. Dentro de eso, a nivel nacional estamos luchando por ser parte del código sanitario, que dentro de las cosas que va a lograr es que se regule mejor la carrera de la medicina y la profesión en general, el ejercicio de la profesión. Ya una de esas cosas, lo otro es un tema que siempre sale a la luz, que es el tema de la tenencia responsable de las mascotas y el gran abandono que hay a nivel nacional y regional, que es un tema que estamos trabajando, actualmente estamos activando la comisión de tenencia responsable con un colega que se está haciendo cargo de eso y estamos tratando de reunirnos con las agrupaciones animalistas y la municipalidad para poder hacer un link ahí y empezar a trabajar ese tema. Perfecto, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen dato, Hernán, muchas gracias por ese contacto. Buenos días. Buenos días. będę t cooks antes, bonneThru, chao Synto, te lo antes, crucéisula verdadero. Gracias por estar mucho, pros mucho más que feeling DIDN Eritten Miss y haz understand my son las ecuadillas por las malas. goto yолотilla y